En el resto del Angelus del domingo 26 de octubre, ante más de 80.000 peregrinos, muchos de ellos del movimiento Schoenstatt, el Papa Francisco hizo referencia al Evangelio de este domingo ordinario, cuando el fariseo pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley. La respuesta, el amor a Dios, el amor al prójimo, que son inseparables y se complementan. El Papa dijo que el rostro del prójimo está en cada hermano, especialmente en el más necesitado, en el pequeño, en el frágil, en el indefenso. Ahí está presente la imagen de Dios. Y surge la pregunta, cuando nos encontramos a uno de esos hermanos, ¿somos capaces de reconocer en él el rostro de Dios? Cuando nos encontramos a uno de estos hermanos, ¿se estamos en el rostro de reconocer en él el rostro de Dios? ¿Somos capaces de esto? Yo influyo en Roma. ¿Somos capaces de reconocer en él el rostro de Dios? ¿Somos capaces de reconocer en él el rostro de Dios? ¿Somos capaces de reconocer en él el rostro de Dios? ¿Somos capaces de reconocer en él el rostro de Dios? Gracias.